Ah, muestre que Dios es el mismo diario en todos los siglos, que el mismo Dios que esté en Estados Unidos, en Chile, en Rusia, en China, lo que sea, está aquí en Venezuela también, que Dios te va a ayudar, porque Él nos prometió, Él prometió que estaría con nosotros y nosotros hasta cuando, hasta el fin del mundo, y Él nos ha ayudado, por gracia, nos ha sostenido, la gracia de Dios nos ha mandado las manos y hoy estamos aquí por su gracia, sigan luchando. Sigan batallando, amén hermano, esto va a pasar, amén, si pasan, si consiguen la vacuna, va a pasar, aleluya, amén hermano, y si tenemos que seguir gloria a Dios, pero quiero decirle algo, el Dios de la gloria, sea como sea, Él está en el corazón, y tenemos que seguir batallando hermano, no se desmoralece, sigue adelante, sigue luchando, en el nombre del Señor. ¿Cuándo quieres seguir luchando? Sí. Póngase de pie, pues, miren cuántas cosas para desarmar a un ser humano hoy, ¿verdad que se llama? Alma, usted como joven, dirá, oye, perdí mi juventud, no, porque no ha perdido su juventud, sáquenle provecho, a su juventud, siempre la vida en momentos malos, ¿verdad que sí? Sí, a mí los, los que son, los viejitos, pues, de eso estoy yo, ahí está mi perro, ¿verdad que sí? Ah, ¿es pasado un momento malo, hermano? ¿Sí ha pasado? Hermano Bartó, ¿usted ha pasado un momento malo en su vida? ¿Sí, hermano? ¿El hermano se ve? ¿El hermano se ve? ¿El hermano malo que usted? ¿Pasó un momento malo en su vida? ¿Sí? ¿Usted le pregunta, ¿por qué hace el hermano? ¿Ha pasado un momento malo en su vida? Así lo hemos pasado, pero no, que nos queremos seguir batallando, y hoy aquí, podemos ver que el mismo Dios que nos ayudó ya, nos ha ayudado a otro. Nosotros nos pusimos zapatos con, ¿sabe qué decía la suela? Leche, bajita, y mal para decir, con huecos, zapatos con huecos, hermano. Ajá. Y dime, cuando yo oía, hermano, salían los pedazos de cartón por debajo de los puestos, hermano. Todas las medias tenían puerco ahí. ¿Ah? La media, ya no está tomando parante, 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 y ya tenía puerco por todas partes, hermano. ¿Cuántos dijeron eso? No todo el mundo tiene idea. Vaya, vayan a comer muy bien disto ya aquí para la recinta. O si no, díganle a las sinharmonias que nos regalen llenos. Teníamos una jala de dominio, que todavía no hubiera latido ya, y se va a la nevera de nosotros. Y cuando a mí no está ahí agua, se enlaza el agua y se enfría. Es nevera, es una jala de dominio porque siempre tiene un caso y el reír. Esa gente se metía como cubano sin comprar saidera. Hoy es neveo, pero nadie mete agua. Y yo, hermano, el murallá y el cariño, como era el que metió el agua, entonces nadie mete agua. Y él quería beberse como fría, compró un vaso de vacilina. ¿Sí? Lo compró. No recito, le llenó de agua, lo metió en la nevera. Y cuando la gente veía, el agua que viene en el vaso de la semilla, y él era lamentable, nadie se la va a tomar. ¿Qué me parece? ¿No lo hizo ella? No lo entrevistó. Hoy ya todo el mundo tiene hasta 10, pero hizo ella un par. ¡Carros no vienen! Para la gente, esto es el laboratorio, para el hospital, hay gente en la pasturía que le faltaba un solo oro. Esa viene accidentada. ¿Sí? Ahorita cada quien tiene ojo, que encarga en las casas, sin gasolina, pero lo quiere. Pero antes no vía. ¿Sí o no? Hoy estamos mejor que ayer. ¿Qué ha sido así? ¿Que ayer se fue uno de los patos rotos? No, es más. No. ¿Verdad que no? No. Dios nos ha ayudado. Dios nos ha ayudado. Tenemos que seguir el sí. Somos más que vencedores. ¿No se les ha ayudado en su vida? Como padre, de repente te hace así, tiene muchas cargas para usted, porque falta esto, falta. Y el muchacho me paga, no tengo esto, no tengo aquello que tiene nada de todo. Y eso como que lo cansa, eso como que lo presiona, hermano, ¿verdad? Sí o no, hermano. Eso es verdad, padre. Eso es verdad, madre. Pero, ¿qué es el tiempo? Sigamos, echamos adelante. Sigamos confiando en Dios, que Él nos va a ayudar y que nos está ayudando, hermano. Y que todo va a pasar. Por su gracia, su misericordia, siga luchando. Usted como joven, piensa que todo se le terminó. Usted viene por el alto en el que era el futuro. Le preguntaron a un anciano que qué sería, qué desearía él en su último momento. Dijo a aquel anciano, en mis últimos días, yo me iría a una plaza, me quitaría el sombrero y le diría a los jóvenes, regálame un tiempo que tú vas a margatar. El tiempo que vas a margatar, regálamelo, por favor. Me ponía en la plaza a pedir tiempo a los jóvenes margatars. Eso es. Aquel hombre sabe lo que es el tiempo, sabe lo que es la vida, sabe valorar la vida. Ojalá tú te seas agradecido de lo que Dios te ha dado. Hoy tienes padre, hoy tienes madre, tienes alguien que te cuide, tienes alguien que te abrace, alguien que cree en ti. ¡Aleluya! Hay quienes no tienen nada, el Salvador. Y quieren seguir viviendo. Y hoy, como reyente, tú vienes a Dios a tu lado. ¿Quieres seguir luchando? ¿Quieres batallar? Hay personas que tienen el Evangelio de si quiero, hermano, y dijeron, no aguanto, Señor, y reposeñeron y sacerlos, pero todavía están vivos. Muchos se descarrieron y no volvieron, vengan puestos. Se les terminó la oportunidad, pero tú estás vivo hoy. Estás aquí en esta mañana. Dios te puede dudar en esta mañana. Todavía hay esperanza para ti. Todavía no te puedes reflexionar. Y decirle, Señor, tú me vas a ayudar. Voy a llegar a tu casa, y decirle a tu familia, Dios me habló. Quiero seguir adelante. El capitán del barco no puede desmayar. Él tiene que animar a la persona. Él le dice, todo va a estar bien. Todo está tranquilo. Sagan los niños y ya mueren primero. Comiencen allá. El último que sale del barco es el capitán. Cuando la gente ve el capitán ahí, aleluya, la gente tiene confianza. Pero si el capitán salta del barco, el barco se desespera. La gente se desespera. La tripulación para la historia de nuestro capitán, es el Señor Jesucristo. Él todavía está en el barco. Él está en el barco todavía. Él todavía ha tenido un problema. Él todavía ha tenido una necesidad. Él todavía está ahí. Él conoce tu necesidad. Él sabe que tú la tienes. Y Él te puede ayudar en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Por esa razón estamos aquí en esta mañana. Con la gracia del Señor que algunos tenía tiempo que no nos reuníamos. Hoy estamos aquí. Gracias, Señor. Por habernos permitido conernos otra vez. Aleluya. Nos alegramos, hermano. Con excelente, gracias, hermano. Dame un aplauso al Señor por esa alegría de hoy. Aleluya. Gracias, gracias. Aleluya. Un día con todos los apreciados. Un día con todos los apreciados. Aleluya. Con la simpatía. Nos vamos a reunir en el cielo. No habrá nada con otra. No habrá nada. Nos podemos arrasar. No habrá nada que nos separe y que nos contamine. Será un amor perfecto. Dice la Biblia que llegaremos allá y será un momento como ahora. Aleluya. ¿Ustedes saben eso, hermano? Llegamos al otro lado y vencimos, hermano Amedorio. Vencimos, hermano Amedorio. Vencimos, Rubén. Vencimos, hermana. Vencimos, hermano. Veníamos la buena batalla. Aleluya. Aleluya. Vencimos la batalla en nuestra vida y nos mantuvimos como creyentes en la palabra. El sujeto de este riego diga al vientre a todos de esta manera el Señor. Señor, aquí está mi corazón. Quiero seguir peleando. ¿Ustedes saben qué? Los goceadores en el ritmo, ¿verdad? Están llevando, llevando, llevando el mundo y el manager está ahí mirando la pelea, ¿verdad? Y la rencone al goceador y le están plantando hermano y le están plantando. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor y está allá. Aleluya. Había una película, ¿verdad? Donde antes crece en él. Aleluya. Y el hombre estaba ya peleando y en todas las batallas pero le tocó pelear, hermano, con el más fuerte de todos y el barco. Aleluya. Y cuando vino esa pelea, esperada, ¿verdad? Están peleando, hermano. Y el hombre está llevando pero su manager que estaba ahí que era su amigo. Aleluya. El hombre lo tumbaba. Se paraba. Lo tumbaba. Se paraba. Luego una vez se cayó y el hombre está ahí y le dice no te pares, no te pares, no te pares. Cada vez que lo tumbaba le decía no te pares, no te pares a este hombre. Entonces otra vez se lo tumbaron y el hombre dice no te pares, no te pares. Y le digo ¿por qué? Porque todo lo que lo ganamos yo lo corté en contra el hombre lo pilló y le dijo perdiste tu apuesta le dijo se paró y ganó y ganó el hermano quien esté contando en contra suya quiero decirle que al canal perdiste tu apuesta perdiste tu apuesta porque Dios aportó todo a favor de nosotros Él aportó todo ¿verdad? Y dice en la feria ¿verdad? El hombre está rinconado y el manager cuando ve que le está andando tan duro agarra la toalla y le asume al rin que parece esto para el mundo un puente grande el hermano el hombre el manager agarra la toalla y la tira en el rin pero viene el boxeador y le dice el manager no vayas a tirar la toalla déjame pelear le dice déjame pelear no la pides yo quiero pelear yo quiero que miras en esta carrera como otro yo quiero morir como cristiano como un hombre que le creas a tu dicto no pierdas polla señor déjame pelear esta batalla yo quiero morir en el evangelio quiero caminar en el evangelio quiero que la gente sepa que Dios le creas a tu dicto con mis errores con mis habilidades llevando duro pero le creo a Jesucristo y las dos palabras creo que el me llamó y que me va a sostener hasta el final la gloria y lo que hacía no tiene la toalla no tiene la toalla déjame pelear usted quiere pelear en el evangelio usted quiere seguir batallando el que quiera batallar el que quiera reconciliarse el que quiera entregarse pase este delante y dígame yo quiero pelear yo quiero batallar en esta batalla yo quiero pelear en esta batalla no quiero rentir aleluya quiero seguir batallando habrá uno aquí de cargado habrá uno aquí que tiene la toalla habrá uno aquí que quiere seguir peleando si hay uno venga a ver el nombre del Señor aleluya vamos a cantar pues y a decirse como tuve vente cuando el evangelio pasa aleluya gracias Señor yo decirse como algo tus rebeliones como manieras tus pecados porque yo te redimí 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 Vuelve a Cristo Vuelve al Señor Vuelve a Cristo Vuelve al Señor El Señor dice en su palabra En el día 4, señales como el día Combiéndome, así dice el Señor En la palabra Usted tiene la oportunidad más grande de su vida Hoy A pesar de que no hemos pasado estas pruebas En eso no toca La plaga no toca, no tuvo nada El gran crimen viene a poder A ti no llegará Así está, dice el Señor en la palabra Ustedes que quieren Que no se le hacen, hacen Pero si no se entrega Tienen la oportunidad Esta, allá Porque estamos en la mediodía Pero O Dios, tiene usted la oportunidad De entregarse al corazón al Señor Ven a Él Y estén en su corazón Y si usted todavía está frío Pájense adelante Le coloca Que usted en el día Aleluya No hace lo mismo Usted ha blanqueado en la fe Ha blanqueado en tu vida Más adelante Y Dios le va a ayudar Dios le va a ayudar A recobrar el miedo a algo El fuego Es el fuego de Dios Tiene que usted tenerlo Porque Dios La gloria Es un poder Aleluya Así como tuvieron Los vencedores En la escritura Ellos tienen un poder Escudido Y vencieron Porque Dios Vuelta a los monstruos Pájense adelante Ahora Si usted no se ha entregado Pájense adelante En su vida Ellos también Aquí estamos ¿Verdad? Aquí está En el nombre de Jesucristo Les digo esto Si usted no ha estado bien Hace 200 meses Busque ahora Busque a Dios Mientras no es Hacer allá Ahora mismo Aleluya Gracias por lo que ha pasado Lo que ha pasado Aleluya Son sinceros Boteo País sin sinceridad Pero usted no Crea Aleluya Que si está Siente de los dientes Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscar Él es el planificador De la iglesia Él es el que está Bicando El mismo Dios De la gloria Toma nuestro parco Somos el texto Somos la cuarta Biblia Andante Provocar la medida Aquí está presente Señor Desde el otro lugar Gloria a Dios A ver A ver A ver Dios bendiga Vamos a ir más allá A la hermana De la hermana De la hermana Andan a los Los hermanos Comunales Y los bendito Se van a ir Para que se sea Y de este vuelto Señor bendiga Un aplauso A la hermana De la hermana De la hermana De la hermana De la hermana Aleluya Y a la hermana De la hermana A ver Bueno Nos encontramos Hermanos De la iglesia Nos encontramos Que la hermana De la hermana De la hermana ¡Gracias!